Al ser descubiertas no les quedó más que cubrirse el rostro para no ser identificadas. Vemos ahí una señorita, se cubre el rostro, está con minifalda, está con tacos, está en una cama, en una habitación, hay papel higiénico, ahora se tapa con la sábana. Fiscalización de la Municipalidad de San Juan de Miraflores realizó un operativo contra prostíbulos clandestinos y esto fue lo que encontró. Acaban de levantar este colchón y se ve que hay más preservativos, hasta sangre, o sea aquí podía haber alguna infección, podía contagiarse alguna enfermedad. Estas son las condiciones en las que están estas habitaciones con un olor realmente nauseabundo y vemos la precariedad de estas habitaciones, hasta el techo, pues está que se cae a pedazos. ¿Qué trabajo hacían ahí adentro? Normal, lo que hacemos, servicio nada más. ¿Servicio sexual? No sé, no sé. Venir a visitar, ¿qué delito es acá? A ver, dime, ¿qué delito? Yo quiero que me digan delito. Fueron siete jovencitas las que fueron encontradas y puestas a disposición de la Comisaría de San Juan. Este local está clausurado definitivamente, no nos ha mostrado licencia, se va a verificar en la municipalidad si tiene o no tiene licencia, de ahí se va a proceder al tapeo correspondiente, de acuerdo a la ordenanza 243 del año 2013 de la Municipalidad de San Juan. En el cercado de Lima se intervinieron 28 locales donde se ejercía la prostitución, pero que funcionaban como stands de masajes y reflexología. La mayoría de intervenidas tenían blusas médicas para disimular el trabajo que realizaban. En vez de camas, brindaban sus servicios en camillas. Estos stands están en la Galería Las Nazarenas, cerca de la iglesia donde reposa la imagen del Señor de los Milagros. Como galería, en realidad hemos ya trabajado las galerías centrales, las más grandes. Cujo 440, Villa Beneto, Bosa. Ahora nos toca el último local, el más grande de todos, el que tenía más stands y más de estos cubículos, que es la Galería Las Nazarenas. Los stands fueron clausurados y las mujeres fueron puestas a disposición de la comisaría de Alfonso Ugarte.